Pues bien, señores, vamos a nuestro comentario del día de hoy. ¿Qué será lo que se está cosiendo dentro de la fuerza del pueblo con las próximas elecciones del 16 de mayo? Primeramente, que palo y piedra, que ellos qué, que ellos van a machete, que ellos cuánto. Ahora, anda una comisión para la OEA, la ONU, ahí está, el rescate RD denunciará los abusos contra los opositores. O sea, en este país hay persecución política como en Venezuela, en este país le están dando golpes a los partidos de oposición. En este país, Leonel Fernández no puede hacer campaña, no puede salir a hacer la campaña porque le entran a tiro, hace un desastre. O sea, yo no sé qué es lo que ellos están, qué es lo que en verdad, miren, cuando esta gente se reunieron, recate RD con Miguel Valga y Leonel y Danilo, yo pensaba que iban a anunciar su renuncia, que se iban a retirar porque no hay manera de ganar ese alivio de Ajoinadero. Yo pensaba que era eso que iban a decir, pero ellos están como creando un panorama que aquí se estaba maltratando, aquí hay persecución política, peor que cuando va a la guerra. Y eso no es verdad, aquí todo el mundo está haciendo su política, todo el mundo está haciendo su cosa, aquí no hay ningún tipo de problema, Leonel sale todos los días, hace su campaña. Yo no sé en el fondo, sinceramente, quisiera darme cuenta qué es lo que busca el recate RD y principalmente la fuerza del pueblo con relación a mayo 19. No sé, yo lo voy haciendo denuncia a nivel internacional, como que aquí se está masacrando a la oposición. Eso no es verdad, eso no es verdad. Lo otro que quería comentarle a ustedes es que por fin nos escucharon, pero como siempre, como siempre, es tarde, las cosas se hacen tarde. Esto debió hacerse desde que la vicepresidenta dijo, vamos a llevar a nuestros niños para Boston, para el exterior. Oye, si esos niños los hubiesen llevado, esos 9 o 10 o 11 niños que murieron, podrían estar con vida si el país fleta un lote de aviones, de ambulancia y se lleve a esos niños. Y habían dejado que la vicepresidenta hiciera su trabajo, pero la oposición, que en esto que tiene que estar, todos se lo encuentran mal y empiezan a criticar eso. Cuando ya han perdido casi 9 niños, por no coger esos niños y llevarlos a hospitales con el dinero del pueblo. Porque ellos una vez salieron a comerse a la vicepresidenta. Ya es tarde, no es que, ok, que se salve ese niño, pero era todo, era coger esos 15 niños y llevárselo del país inmediatamente al otro día. No hay que esperar lo último y empezar a embromar con la jodía política esa. Ya querés, está criticando a todos los que hace el gobierno, a todos los que hace la primera dama, a todos los que hace todo el mundo. Dejen su crítica. Ya, 9, ya, ahora ya que se lo están sacando de aquí, de la República Dominicana. Eso se vio hacerse al otro día, al otro día. Vamos a comerciar, vamos con la encuesta, como siempre nosotros, los dominicanos, ponemos candado después que nos roban. Yo fui aquí uno de los que más dije que se lo llevaran, que se lo llevaran. A la vicepresidenta le dije, no le haga caso. A la primera dama le dije, primera dama no le haga caso. Monten esos muchachos en un avión y llévenselo. Y olvídense de la jodía politiquería, que aquí todos lo quieren politizar. La oposición aquí. Ni hacen, ni dejan hacer. Ya van 9. Esos 9 niños, yo estoy seguro que se los han llevado para Boston, para esos hospitales, para allá, estuviesen vivos. Vamos a comerciales. No, 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 no Gracias.